Un día nace una vez, de una hermosa que venía, y un día nace un sol, y la mata de energía, y arranca mi habitación, que me arruba mi alegría. ¡No te tengo que romper! ¡Guita, brisa, guita, grita! ¡No te tengo que romper! ¡De la puerta de mi novia! ¡Y te tengo que romper! ¡No te tengo que romper! ¡No te tengo que romper! ¡No te tengo romper! ¡No te tengo romper! ¡Aní tiene los obvios casas! Y otras chequeras solteras! ¡Allá van a despedirar! ¡Gracias! 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 Ya te la pudo. ¡Bien bailado! ¡Bien bailado, eh! ¡Bien bailado! ¡Bien bailado, eh! ¡Bien bailado! ¡Sí, señor! ¡No!